En el equipo de River, ingresa Pollano, Ignacio Polano de Arroyito en la novena de River. El joven futbolista de pasado, en las inferiores del Deportivo y Cultural, hace un tiempo largo ya, pertenece a las divisiones formativas del club atlético River Play. El Ignacio, que lo hace tanto en AFA, en la novena división, y dando ventaja de edad, como también en el torneo metropolitano, se ha afianzado en las inferiores del equipo millonario. El joven futbolista que inició en este deporte, en el Club Deportivo y Cultural Arroyito, hace casi ya dos años, que pertenece a la banda y, por supuesto, busca su sueño, de llegar a la máxima de nuestro fútbol nacional, de llegar a la primera división de uno de los equipos más importantes que tiene el fútbol argentino. Pollano, titular en la novena de River, también en su categoría en la metropolitana, se ha afianzado y se ha adaptado, sobre todo, a la vida en pensión, a la vida en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y es otra de las grandes promesas que tiene nuestro fútbol local, otro de los chicos que se destaca a nivel nacional, y en este caso, nada más y nada menos que en uno de los clubes más importantes de la Argentina, el club atlético River Play. ¡Gracias!